Hemos pasado por cada región para determinar el mejor monotype para pasarnos cada región, pero ahora tenemos un reto completamente distinto en la región de Alola, islas paradisíacas donde los gimnasios no son más que palabrerías de parte de los turistas. El desafío aquí será más grande, épico y sobre todo complicado para poder elegir un solo tipo que pueda pasarse esta región. Para los que no sepan de qué hablo, en esta serie busco un equipo que comparta el mismo tipo y con el que sea más fácil pasarse la región respectiva. En este caso logrando superar con facilidad los Pokémon dominantes, capitanes, cajunas, rivales, villanos, combates obligatorios, alto mando y el desafío del campeón. Como ven son muchas cosas a tomar en cuenta y eso sin mencionar que tomar en cuenta todos los juegos de Alola, eso incluye Sol, Luna, Ultra Sol y Ultra Luna. Sin duda esto será un gran desafío tanto para mí como el que quiera cumplir este reto en Alola, pero bueno vamos directo a averiguar el mejor monotype para esta región insular. Como ven tenemos disponibles 18 tipos, pero vamos a descartar los tipos a los que no podemos tener acceso al inicio del juego de manera normal, sin intercambios o eventos extraños. Ya que en esta ocasión no tenemos medallas, el punto de partida será el primer enfrentamiento contra Liam en la ciudad Hawali. Esto ya que sería un mini líder de gimnasio y segundo porque si hubiera tomado en cuenta como primer desafío al dominante, mi trabajo hubiera sido mucho más complicado. Así que con eso eliminamos a Lucha, Fantasma, Tierra, Roca, Hielo y Dragón, por lo que solo nos quedan 12 tipos. De estos aquellos con los que sería muy difícil pasar siquiera a la primera isla debido a las limitaciones. En las opciones que tenemos sería solo el tipo Acero, con los otros podríamos apeñárnosla bien. Quizás el que menos sería el Psíquico, sobre todo por las versiones lunares, ya que el dominante es Raticate a Lola, pero al menos podríamos acceder a Mime Jr. en las versiones de Ultraluna. La segunda isla después de Mele Mele es Akala, con desafíos muy diversos que nos quitan el tipo Normal, Hada, Bicho, Fuego y Planta. Y la última racha de eliminación que tenemos es en la isla Ula Ula, donde ahora sí el tipo Psíquico es eliminado completamente, el Siniestro y el Eléctrico, aunque este último solo le frenó que tuviera pocas coberturas para el equipo. Por lo que de finalistas quedaron el Veneno, Agua y Volador. Ser honesto, el tipo Agua y Volador quizás no debieron haber pasado al Dominante Eléctrico, ya que es una dificultad muy grande para estos dos tipos. Pero bueno, el Volador tiene una que otra opción para enfrentar a los Dominantes, el Agua ya no tanto, por lo que la final queda entre el Veneno y Volador. Fuera de la prueba de Sophocles, las cosas son más fáciles para el tipo Volador, sobre todo por la variedad de miembros que tiene este tipo, y gracias al desafío de Gela, la batalla se decanta para el tipo Volador. Me alegro, ya que no quería ser otro Monotype de tipo Veneno. Ahora sí, démosle un vistazo a los mejores Pokémon de tipo Volador, que justo fue el Monotype pasado, ¡maldición! Antes que nada, toca elegir al inicial, y como ganó el Volador, es lógico elegir a Rowlet, el cual es Planta Volador al inicio. Es verdad, en su etapa final lo reemplaza por el Fantasma, pero ¿quién dice que no lo podríamos usar hasta su etapa intermedia? Al menos hasta que tengamos el equipo completo. Puede ser de mucha ayuda, sobre todo en Sol y Luna, con la prueba del Wishiwashi, del cual, admito, no tenemos una respuesta clara, y el hecho de que los ataques eléctricos vayan a ser neutros por su tipo planta. Pero ahora sí, vamos con el primer miembro permanente del equipo. Desde las primeras rutas ya podremos tener a Pikipek. Un clásico para este equipo sería el AVE regional. Es de las pocas que nunca ha usado, pero es mejor tener un confiable compañero desde el inicio de la aventura, a tener un montón de miembros auxiliares que probablemente desecharás más tarde. Así que llamémosle el inicial de este desafío para que te pegues más a él. Evoluciona a Trombik a nivel 14 y solo a nivel 28 ya podrás tenerlo en tu canon. Estadísticas promedio, pero destaca más en el ataque físico, por lo que lo llevaremos por ese lado. De movimientos le pondría Pico Cañón, su movimiento insignia, que tiene mucha potencia, y si lo interrumpen, el oponente se quema. No sé qué tan buenos en la práctica. Su segundo ataque debe ser Demolición. Lo encuentras en la cueva Sotobosque, justo antes del Pokémon Dominante. Y ya sea Gumshus o Raticate, esto es muy conveniente. También tienes Antiaéreo, que lo consigues en el Monte de Kilate. Eso en las versiones Ultra, mientras que en Sol y Luna te lo venden en Ciudad Malie. Su último ataque sería Ala de Acero para lidar con todas las hadas. Y también los Tipo Roca. En los originales lo consigues en el Centro Malie, mientras que en las versiones Ultra se encontrará en la Ciudad Konikoni. Con estos movimientos podrás enfrentarte a el Yungus y Smergle de Liam, ya que a nivel 9 puede ir con Golpe Roca. Ya sea el Raticate o Gumshus Dominantes, además de sus secuaces de apoyo. Caudan, Cajuna de Melemele, con cualquier ataque volador, aunque no te confíes. Solo en las versiones Ultra podrías contra Araquanid y sus aliados, aunque cuídate de más Crane. Contra el Marowak Dominante en las versiones Ultra, y el Salas el Acompañante, gracias a Antiaéreo. Lastimosamente no en las versiones normales, ya que ahí obtienes la MT un poco más tarde. Lurantis Dominante de la Jungla Umbria y su Castform en Sol y Luna. Mientras que en los Ultras podrías lidiar con su Kecleon Cambio de Color, pero igual será un combate difícil. Contra la Cajuna Mayla podrías derrotar a su Nosepass, Voldor y Lycanroc en Sol y Luna. Y en las versiones Ultras también podrías con todo su equipo, gracias a Ala de Acero, aunque con sumo cuidado. El Ductrio de Lario en Sol y Luna. Podrías tratar de enfrentarte contra el Togedemaru Dominante, gracias a Demolición. Aunque contra Vickavolt en los originales, lo máximo que puedes aspirar es ir con picoteo y quitarle esa valla. Así que te recomiendo conservar este movimiento lo más posible. Frente a Mimikyu, gracias a Ala de Acero, pero ten en cuenta que esta es de las pruebas más difíciles. Frente al Cajuna Denio, puedes derrotar a su Crocoroc y Persian a Lola. En el Paraíso Aether podrías vencer a todos los bichos de Guzma. Mientras contra Samina, forma normal, podrías vencer a Clefable, Lilligant y Beware. Súmale a Lopony en las versiones Ultra. Es una pelea difícil, pero creo que no pasa nada si pierdes. Contra el Dominante Sin Dueño, llamado Como-Oh, y contra su Hakamo-Oh en Sol y Luna. Mientras que contra Noivern en Ultrasol y Ultraluna. Aunque a estas alturas, Antierio no sea la mejor opción. Seguimos con la prueba de Rika, exclusiva de Ultrasol y Ultraluna. Aquí podríamos ganarle a su Grambul y Ribbonby. El equipo entero en la revancha contra Liam. Todo el equipo de Lulu, aunque este combate solo es de Ultrasol. Mientras que en Ultraluna puedes encargarte de Cloyster y Arakwani de Nereida. El equipo entero de Kiawe. Ah, y no te olvides del Montañero. Los Pokémon de Krys, pero ve con ojo. El Apzol y Persian de Alola de Denio. Finalmente, contra el Ribbonby dominante y su aliado Blissey. Ya frente a la Cajuna Gela, puedes contra su Ductrio de Alola en Sol y Luna. Ahora, hablando del combate final contra Lusamina, exclusivo de Sol y Luna, puedes contra su Clefable, Lilligant y Beeware. De nuevo, pero ahora tienen un boost en sus estadísticas. Frente al último combate contra Gladio, es capaz de vencer a Sucrobat, Weavile, Lucario y Silvali. Eso en los originales. Pero Zoroark reemplazó a Weavile en los Ultras. Ya frente a Tilo, en la batalla a Puertas del Monte la Anaquila de Sol y Luna, puede vencer a Flareon y Comala. Finalmente, entramos a la liga y podemos desafiar al alto mando en cualquier orden. En Sol y Luna puedes encargarte de todo el equipo de Caudan, aunque cuidado con su grabo vinable. Mientras que en Ultrasol y Ultraluna, él es reemplazado por Lario, donde podríamos derrotar a Subisharp, Magneson y Ductrio a Alola. Podrás contra ambos equipos de Myla, pero recuerda la tabla de tipos. Contra el Driflim, Delmice, y Froslas de Sarala, todos los Pokémon de Cajili, excepto su Skarmory de Sol y Luna. En la defensa del título de Sol y Luna, enfrentamos a Kukui, donde podrías con todo su equipo. Y frente al contendiente de Ultrasol y Ultraluna, al que le llamaré Hau, solo tendríamos problemas contra su Raichu y Primarina. Ya todo el postgame te lo dejo de tarea. Solo un consejo, utiliza la Master Ball con Tapu Koko en Sol y Luna, o destrozará a todo tu equipo volador. Así que vamos con el siguiente. El segundo Pokémon del equipo, si no encontramos a Tartrix, es Murkrow. Este lo podrás conseguir fácilmente en el cementerio de Hawoli. En Ultrasol y Ultraluna. Sin embargo, en Sol y Luna será algo más complicado, pero te aseguro que vale la pena. En estos juegos, solo lo podrás capturar en Cañón de Pony, aunque eso es demasiado tarde. Pero también hay otra forma de conseguirlo, el Poké Resort. Debes dejar unas cuantas vallas, y si aparece el Pokémon, deberá decidir quedarse en tu equipo. Para tener acceso a esta mecánica, deberás haber superado la prueba de Kiawe, por lo que tenganlo en cuenta para más adelante. Para evolucionarlo, tendrás que conseguir la Piedra Noche. Esta la puedes comprar en el centro de Malie, una vez que derrotes a Denio. Eso solo en las versiones lunares. En las versiones solares, te tocará conseguirla minando en el Calle Aventura del Poké Resort. Pero si no quieres evolucionarlo, no te preocupes, hay una solución. Y es el mineral evolutivo. Con este objeto, tendrás las estadísticas defensivas elevadas si es que no ha evolucionado. Algo que con el set de movimientos que diré a continuación, puede venir muy bien para Murkrow. Incluso más que para Hunchkrow. Primero, Takumbrío. O Juego Sucio, si eres un Murkrow. Ambos movimientos lo aprende por nivel. Tiene Niebla, el cual será el movimiento más importante en esta región. Y ni se te ocurra borrarlo. Lo que hace esto es quitar los aumentos de estadísticas en el campo. Y en Alola, no hace falta decir lo útil que sería contra todos los Pokémon dominantes y otros desafíos. Debido a esto, te recomiendo llevar un Murkrow o Hunchkrow más defensivos. Pero solo es una recomendación. Puedes hacer lo que quieras al final. Aún así, por este papel, también le quise dar Tóxico. La MT está en el Paraíso Aether tras la prueba de Denio y finalmente Respiro. MT que te la da un entrenador guay en la ruta 3. Con estos movimientos se podrá enfrentar a todos los dominantes con la táctica de Niebla. O al menos será de ayuda. También contra el equipo de Ultraentes de Lusamina. Pero en este caso será un poco más complicado usarlo con todos los del equipo. También frente a Ultra Necrozma, pero al menos que tenga la banda Focus y yo no esperaría que sobreviva algún golpe. Y de entrenadores podría ser de ayuda contra Caudan, si es que tiene algún ataque volador. La Prueba Fantasma de por sí, hablando de sus aliados. El Trevenant de Lulu en Ultra Sol. El Marowak de Alola de Kiawe. El Golurk de Gela en las versiones Ultra. El Raichu de Alola de Tilo, pero ve con cuidado. Todos los Pokémon Fantasmas de Sarala, excepto Zablei en Sol y Luna. Finalmente, el Raichu aloleano de Hau en el combate final. Este caso era excepcional gracias a Niebla. Así que vamos con el siguiente. Tenemos problemas ya que ahora tenemos a Haulucha. Este es un miembro muy importante para el equipo y que desafortunadamente solo se encuentra en Ultra Sol y Ultra Luna. Lo que haría normalmente es buscar otro Pokémon que esté disponible en todas las versiones, pero si se fijaron la importancia de Tucannon era su cobertura de tipo lucha, así que no lo podía dejar afuera. Debido a esto, el equipo se dividirá en dos. Para Sol y Luna, el reemplazo será Oricorio, un atacante especial que tiene la ventaja de convertirse al tipo que necesite según el Néctar que le des o la zona en la que le captures. Lastimosamente, no viene acompañado de una buena variedad de movimientos, ya que el único ataque que aprovecharía eso sería Danza Despertar, pero la prende a nivel 40 y la alternativa es Poder Oculto, así que te tocaría capturar muchas especies para tener el que quieres. Como movimientos complementarios te recomendaría Danza Caos y Tajo Erio, aunque sinceramente espero que no estés jugando Sol y Luna, por tu salud mental además que no pienso ir tan a profundidad con este Pokémon, también aprecio mi salud mental, así que vamos con el verdadero protagonista de este puesto que era Haulucha, a este te lo dan en el centro Pokémon por intercambio de Spearow, si prefieres podrías usar uno que aparezca en el resort, pero tener este al principio del juego será una bendición, aparte ganar el doble de experiencia no viene nada mal en esta región. De movimientos tiene plancha voladora y golpe aéreo, estos lo aprende por nivel, luego Puño Trueno que se obtiene por tutor de movimientos en la playa Hula Hula, así que no dudes en participar en el surf de Maintain, ya que ahí podrás obtener fácilmente todos los puntos y aparte hay muchos más movimientos que podrían ser útil depende del desafío. Finalmente, Avalancha que se encuentra en la ruta 17, justo antes de enfrentar a Guzma y sus intimidantes bichos de Pueblo Po. Con esta variedad de movimientos podrás vencer a el primer dominante en cualquier juego y sus ayudantes, Caudan con algún ataque volador, el dominante Araquanid y sus ayudantes, alurantis dominante y su Kecleon, el Lilip y Lycanrock nocturno de Maila, al dominante Togedemaru y con Puño Fuego o Puño Trueno a su Skarmory, el Jellicent acompañante de Mimikyu gracias a Puño Trueno, frente a Denio podrás encontrar su Crocoroc y Persia Andalola, los bichos de Guzma, Milotic, Lilligant, Beware y Lopony de Lusamina, el Como o Dominante, aunque si quieres ir con Puño Fuego en vez de Puño Trueno podrías encontrar su Scyzor, aparte de Noivern con Ablancha, en el desafío de Rika es capaz de vencer a su Ribbon B, el equipo entero de Liam, todos los Pokémon de Lulu en Ultrasol y el Cloyster y Araquanid de Nereida en Ultraluna, los Pokémon de Kiawe y del buen Evaristo, todos los Pokémon de Chris, el Absol y Persia Andalola de Denio, la Ribbon B, Dominante y sus ayudantes, el equipo entero de Gladio, el B-Sharp, Doctrio Alola y Magneson de Lario, todos los Pokémon de Myla excepto Armaldo, el Delmice, Driflim y Frostlass de Sarala, todos los Pokémon Voladores de Cahili y frente a How es capaz de vencer al Tauros, Flareon, Noivern, Grabo Minable y Primarina. Diría que es el mejor Pokémon para una aventura de Alola, así que no dudes de incluirlo en tu equipo. Luego de vencer el desafío de Nereida podemos adquirir la Caña de Pescar y tener acceso a nuestro siguiente Pokémon, Yara 2. Lo podríamos capturar desde la Ruta 7 y lo mejor es que no necesitaremos usar un Magikarp para evolucionarlo ya que puede aparecer como auxilio de este mismo y así capturarlo directamente evitándonos el suplicio, por lo que los clásicos movimientos que tiene son Aquacola, Triturar y Colmillo Hielo, todos estos lo aprende por nivel y finalmente Terra Temblor. La Metea la consigues en la tienda de Ciudad Malie en Sol y Luna, mientras que en Ultrasol y Ultraluna la compras en Coniconi, aunque te recomiendo que reemplaces este movimiento con Terremoto o incluso Danza Dragón en cuanto puedas. Con Yara 2 seremos capaces de vencer a el desafío de Kiawe en ambos juegos, siempre y cuando tengamos un ataque de tipo agua, Luranti si quieres llegar con nivel 27 y Colmillo Hielo, todos los Pokémon de Mayla, el Ductrio de Lario, el Tog de Maru dominante y de Dene, pero no es la mejor idea, los Pokémon de apoyo de Mimikyu, el Krokrok de Denio, el Mascarine de Guzma, el Illigan de Samina sumado a Miss Magius en los originales, todos los Pokémon de la Prueba Dragón excepto Scyzor, Ultra Necrozma pero no olvides usar a Murkrow antes, en el desafío de Rika puede contra su Maguire, todos los Pokémon de Lulu, Frente a Nereida es capaz de vencer a Lanturn, el Magmar del Montañero Varisto, ah claro y también los Pokémon de Kiawe, todos los Pokémon de Krys, solo cuidado con la robustez, todos los Pokémon de Hela excepto su Gastrodon en todos los juegos, Lilligan y Miss Magius de Ultra Samina en Sol y Luna, Frente al rival Gladio puede vencer a su Crobat, Lucario y Silvali aunque cuidado con el Impostor, el Raichu de Alola y Flareon de Tilo, todos los Pokémon de Lario, todos los Pokémon de Mayla, todos los Pokémon de Sarala excepto Zable en Sol y Luna, todos los Pokémon de Cajili excepto Skarmory en los originales, el Lycanroc Magneson y el Incineror de Kukui, en cambio contra Hau es capaz de vencer a Raichu, Flareon y Noivern, es raro que nuestra respuesta contra los tipos eléctricos sea un Gyarados pero era el único que nos daba esta cobertura. En la misma isla, específicamente en el área volcánica de Huela encontramos a Fletchling, nuestro viejo compañero inicial de la región de Kalos, en esta ocasión nos ayudará un poco más tarde pero será igual o más útil que en esa ocasión, primero se convierte a Fletchender a nivel 17 y llegará a su máximo potencial a nivel 35. Sus estadísticas son de un atacante físico pero debido a la falta de atacantes especiales decidí llevarlo mixto, si es que se le puede llamar mixto a este set. Primero tiene Lanza Llamas, lastimosamente la MT la obtendremos muy tarde hasta el Cañón de Pony, por lo que mientras tanto deberías usar Nitro Carga, la MT la consigues en la ruta 8, te la dará a Cromo. De ataque volador el mejor que tiene es Acróbata, al menos hasta que recuerde Pajarosado en la liga, puedes obtenerlo por nivel o buscarle MT según el juego que estés jugando. Ida y vuelta, lo compras en Ciudad Mali, aparte la mayoría de miembros del equipo podrían aprender este movimiento. Y finalmente Ala de Acero que se consigue en Ciudad Mali o Konikoni, aunque movimientos como Fuego Fatuo o Respiro si es que no lo quieres totalmente ofensivo pueden ser una opción. Con estos movimientos podremos derrotar a la Lulantes Dominante, los dos equipos de Myla, pero creo que es una mala idea, todos los Pokémon de Lario, el dominante Vickabolt y cualquiera de sus dos Chargabug, mientras que en los otros juegos podría vencer a Togedemaru y a Skarmory, Mimikyu Dominante, Krokorok y Persean de Alola de Denio, todos los Pokémon de Guzma en las dos versiones, contra Luzamina puede contra su Clefable, Lilligant y Beware, como Oh y todos sus acompañantes excepto a Noivern, podría tratar de enfrentarse contra Ultra Necrozma, como última opción, el equipo entero de Rika, el equipo entero de Lulu, mientras que Araquanid de Nereida en Ultraluna, el Togedemaru y Magnemite de Kriss, los Pokémon de Denio excepto Sableye, el Ribombie dominante y volviendo a Soliluna podría contra el Ductrio de Alola de Gela, frente a la Loca de Samina podría contra su Clefable, Lilligant y Beware, al Gladio de Soliluna puede contra su Weavile y Lucario, mientras que en los otros juegos reemplazamos a Weavile con Zoroark, solo adivina cuál será, el Raichu de Alola de Tilo y en el alto mando puede encargarse de el equipo entero de Caudan, asimismo en Ultrasol y Ultraluna todo el equipo de Lario, de nuevo con Ala de Acero podrías tratar de enfrentar al equipo de Mayla excepto su Relicante en Soliluna, Delmice y Frostlas de Saralac contra Cajili podría contra su Skarmory en las primeras versiones, mientras que contra Havlucha en las segundas. Finalmente ante Kukui tiene oportunidad contra Lycanrock, Magneson y Ninetales, en cambio contra Hau puede vencer a Raichu de Alola y Cravo Inable, creo que mientras más avancemos en el juego mejor rendimiento tendrá esta ave regional de Kalos. Como último miembro del equipo iba a elegir Aerodactyl, aunque se obtenía muy tarde hasta la aldea marina, este nos daría cobertura contra el tipo tierra al aprender terremoto y sus buenas estadísticas, pero el hecho de que ya casi no haya combates donde necesitemos este tipo me hizo dejarlo fuera, aunque insisto estuvo muy cerca, por lo que de último miembro del equipo si es que no contamos a Darkrix en la mayor parte del juego es Minior, Pokémon Roca Volador igual que Rodactyl, pero este nos puede dar una variedad de movimientos a los que no teníamos acceso antes, admito que sus estadísticas no son las mejores y su habilidad es algo situacional, ya que solo podrá dar paso a su forma núcleo cuando tenga la mitad de la vida, pero considero que puede ser una opción al menos interesante y divertida de usar, aunque sus estadísticas de ataque sean iguales prefiero darle un enfoque especial, por lo que sus movimientos son Joya de Luz que lo prende a nivel 38 hasta mientras deberías ir con poder pasado, Psíquico, le métete la entrega a Sira cuando viajas por primera vez al paraíso a Ether, Cabeza de Hierro por tutor de movimientos en la playa Hula Hula, al menos en las versiones Ultra, en los originales te tocará conformarte con Trampa Rocas, y finalmente Brillo Mágico, la máquina técnica se consigue en el cañón de Pony, lo que es justo antes de la batalla contra Como O, pero no me hagas mucho caso, de esta manera podremos enfrentarnos a Vickavolt y sus Chargabug, Mimikyu Dominante con Cabeza de Hierro en las versiones Ultra, los dos equipos del villano Guzma, el Beward Lefeul de Samina en Ultra Sol y Ultra Luna, el Komodo Dominante con Hakamo en Sol y Luna y Noivern en Ultra Sol y Ultra Luna, el Ultra Necrozma imposible de vencer, Ribombie de Rika, Shinotic de Lulu en Ultra S, en cambio a Cloyster y a Quani de Nereida en Ultra L, el Capitán Kiawe y el Montañero Evaristo, el Equipo Entero de Edenio, al fin tenemos algo contra el Molesto Sableye, contra Ribombie Dominante y su Pelipper, Flygon de la Cajuna Gela, el Beward de Ultra Samina, todos los Pokémon que usa Gladio excepto su Lucario, el Flareon de Tilo, el Equipo Entero de Caudan, todos los Pokémon de Mylan en las versiones Ultra excepto su Provopas, Driflim y Frost las de Sarala en las segundas versiones mientras que sumamos a Sableye en los originales, todos los Voladores de Cajili excepto su Skarmory y en la defensa del título de Campeón puede contra Braviary, Ninetal Salola y el Incinero de Kukui, mientras que en las otras versiones puede contra Noivern, Cravo Minable y Flareon de Howe, no creo que sea el mejor pero sí que será el Pokémon más interesante de usar y puede que esté divertido. Este es el equipo final de Ultra Sol y Ultra Luna, no olvidemos la pequeña diferencia con las versiones originales, pero aún así me gustaría destacar algunas misiones honoríficas por si no te convence algún Pokémon. Aerodactyl que como ya dije es una opción más que interesante, Archops que a pesar de su habilidad pudo ser incluso mejor, el problema es que solo se conseguía en Ultra Sol, Pelipper, aunque este quedaría mejor en un Monotype de tipo Agua, Salamence también pudo haber sido y Mandibus, aunque tiene el mismo problema de evolucionar demasiado tarde. Igual los miembros mencionados y sus ataques solo son recomendaciones y si te lo pasas bien es lo importante. Bueno, eso ha sido largo, voy a tardar un poco de tiempo en hacerla de Galar ya que me quiero tomar un descanso de esta serie, solo espero que sea mucho más sencillo y bueno, no quiero ni pensar en Paldea todavía. Igual perdón por la tardanza de este video, en compensación he estado subiendo algunos shorts que aunque yo no apoye ese contenido, hay que adaptarse. Ahora sí, hasta luego. ¡Gracias!